Me desenamoro fumando el vapor El mal que hiciste en mi era mi tesoro Pero perdí el oro Quizás nunca lo vi Ey, ¿dónde estás? Quisiera volverte a tocar Salgo cuando hay luna llena Porque en ella puedo ver tu cara Ey, ¿dónde estás? Quisiera volverte a tocar Salgo cuando hay luna llena Porque en ella puedo ver tu cara Puedo ver tu cara de perdida Dije que quería ver otra pero mentía Nunca fui sincero con lo que sentía Por eso llegaron los celos y las mentiras Baby, miente que te queda bien Mándame una foto que me la guarda en el cel Llámame a las tres como solía ser Que si no soy vos no puedo amar nadie querer Dale, miente que te queda bien Mándame una foto que me la guarda en el cel Llámame a las tres como solía ser Que si no soy vos no puedo amar nadie querer Ey, ¿dónde estás? Quisiera volverte a tocar Salgo cuando hay luna llena Porque en ella puedo ver tu cara Ey, ¿dónde estás? Quisiera volverte a tocar Quisiera volverte a tocar Salgo cuando hay luna llena Porque en ella puedo ver tu cara En tu piel encuentro mi hogar En tu curva quisiera navegar En tu memoria perderme y volverme a encontrar Tener una historia pa' contar Si quieres te explico lo que pasa Si quieres te explico lo que pasa Salgo cuando hay luna llena Salgo cuando hay luna llena Porque en ella puedo ver tu cara El pibito, el pibito de Argentina Vibrate, vibrate Y ya te explico lo que pasa Yo gasto mucho associated Pero la guerra perderme y volver Con la vida hwise Querida, vibrate 보통 de Argentina Y ya te bailen Y ya te explico lo que pasa ¡Millante! ¡Millante!